Música Regoza mi corazón, palabra buena, dijo al rey mi canto, mi lengua es pluma, desviviente, es el más hermoso de los hijos, de los hombres, gracias seré el amor, en tus labios, te ha bendecido Dios, para siempre, sigue tu espada sobre el mundo, oh valiente, tu trono Dios, es eterno, tu trono Dios, es para siempre, tu trono Dios, es eterno, tu trono Dios, es para siempre. Música Centro de justicia, es tu reino, has amado la justicia y adoro la maldad, por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, haré perfecto a la memoria de tu nombre, desde ahora y en todas las generaciones, por eso te alabarán los pueblos siempre. Tu trono Dios, es para siempre, tu trono Dios, es eterno, tu trono Dios, es para siempre. Tu trono Dios, es eterno, Tu trono Dios, es eterno, tu trono Dios, es eterno, tu trono Dios, es para siempre. Tu trono Dios, es eterno, 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 tu trono Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 Te acompañará, nunca te dejará su nombre Es que te acompañará, nunca te dejará su nombre Es Jesús Amén Si miro, los hombres puedo ver Con sus manos, buscando el poder Busca en diversiones, vicios y más errores Pero nada puede encontrar Levantamos los ojos al cielo Contemplamos lo que el Padre creó Encontramos respuesta La esperanza es nueva Porque Cristo es la verdad Cristo es la respuesta Que hoy podemos brindar Cristo es la respuesta Para no aguantar Tienes muchas preguntas y respuestas Y sigues buscando la paz Sientes muchos temores Vives sin direcciones Pero Cristo te ayudará Tu confianza Traerá a Cristo Y por tu fe Él logrará Traerá la respuesta Y una vida nueva Solo cree Y Él hará Cristo es la respuesta Que hoy podemos brindar Cristo es la respuesta Para la humanidad Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Para la humanidad Cristo es la respuesta Quizás Dios Praiseás Quiero Cihoros D Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eres Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Eres Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Ya va muy bien ahora, si tú tienes necesidad O un problema que no puedas solucionar Solo tienes que aceptarlo, por la fe también amarlo Él vendrá a ti y te ayudará Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar ¡Gracias! Muchas personas a veces piensan o me preguntan ¿Por qué murió por mí en la cruz? Siendo Él el Rey Supremo, vino a la tierra Para sufrir por mí y por ti Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Piénsalo muy bien ahora, si tú tienes necesidad O un problema que tú necesitas para cambiar O un problema que no puedas solucionar Solo tienes que aceptarlo, por la fe también amarlo Él vendrá a ti y te ayudará Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Es Jesús, el amor que tú necesitas para cambiar Amén. Una vez viniste aquí a la tierra con un mensaje de amor y paz. Y muchos fueron los que te sirvieron por los peces y por el pan. Lo que enseñaste fue la verdad y diste catedral de humildad. Jesús. 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 Me empezó Jesús cuando tú viniste aquí, Señor. Un camino se abrió Jesús por el pan. Jesús. 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 Muñoz. ¿Qué te quiero decir? Salud. Sra. Hoy como hace tiempo Te estás regalando Un mensaje De amor y paz Te estás repartiendo Tu pan al hambriento Y al sediento De tu manantial Sigues enseñando Como un maestro El camino Y la verdad Jesús El plan divino se cumplió Una vez cuando Jesús murió allí En la cruz a la muerte Él venció, sí venció Y por siempre reinó, sí reino El plan divino se cumplió Una vez cuando Jesús murió allí En la cruz a la muerte venció, sí venció Y por siempre reinó, sí reino Reino En la cruz a la muerte El plan divino se cumplió 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 Él se cumplió Quien te busca Cuando estás perdido Quien te espera Al final De tu camino En la noche De tu caminar Solo tu Señor Jesús Eres la fuerza Fuente de plenitud, solo tú, Señor Jesús, eres la vida y la cruz. Solo tú, Señor Jesús, eres la fuente de plenitud. Solo tú, Señor Jesús, eres la vida y la cruz. Solo tú, Señor Jesús, eres la fuente de plenitud. Solo tú, Señor Jesús, eres la vida y la cruz.